Tu petición ha sido aprobada, abre tus manos con fe, porque en ellas voy a depositar esa bendición tan esperada. Recibe y acepta este regalo que te estoy mandando. Tus hijos no pisarán cárceles, tu descendencia no sufrirá hambre. Voy a protegerlos de tragedias y alejaré de ustedes las enfermedades. Estoy anulando toda maldición de división familiar y estoy destruyendo todo espíritu de infidelidad matrimonial. Mi sangre poderosa está cubriendo tu corazón, tu hogar, tu vida. Tu familia no puede ser tocada por ninguna fuerza de maldad. Ningún espíritu maligno se podrá acercar. Soy tu Dios, omnipotente y protejo a los que amo en la palma de mi mano. Los cuido como mi mayor tesoro y nadie me los puede arrebatar. Esta es la respuesta que estabas esperando. Ya no vas a vivir bajo el temor de que tu hogar sea golpeado por el enemigo malvado. Tu sueño se está haciendo realidad. Sé que has esperado mucho y te ha costado trabajo varias noches de desvelo y tu fe ha sido desafiada. Pero seguiste luchando cuando tus emociones te decían que no podrías lograrlo. Aquí he estado contigo. Siempre has tenido mi respaldo. Y muy pronto vas a disfrutar otra bendición que está a punto de llegar. Tú no me lo pediste. Yo te lo quiero dar. Pero tengo que decirte algo. Este no es el final de tu camino. Pudiste llegar a la cima de esta montaña pero te he traído hasta aquí para que puedas ver más allá. Alza tu mirada. Toda esa tierra Esa plenitud Esa provisión Que delante de ti ves Tiene que ser conquistada Tú eres uno de mis mejores guerreros Te estoy poniendo al frente De una gran batalla Estoy muy feliz De que hayas escuchado mi voz Has atendido a mi llamado Y no me pusiste pretextos Para aceptar tu misión Has luchado por los tuyos Con entrega y pasión Y eso Ha conmovido mi espíritu Ha tocado mi corazón Yo quiero bendecirlos mucho A ti A tu familia A los jóvenes A los grandes Y a esos pequeños Que en el futuro vienen Tú eres una pieza importante Para que se establezcan Los cimientos De una generación de valientes Que te van a mirar como ejemplo De fortaleza y fe Tú y tu familia Son míos Mi gloria y mi poder Viven en tu hogar Nunca Los voy a abandonar Viene una grande bendición para ti Sientes que algo bueno Va a suceder Sientes paz Pero quiero que alimentes tu corazón Con mi palabra Y no permitas que las dudas vengan A destruir tu fe Mantente firme Yo tengo la última palabra Te sanaré Te sanaré de toda enfermedad Levántate con valentía Y toda maldición Toda deuda Todo mal recuerdo del pasado Se alejará de tu vida Tu liberación Rebozará de gozo Rebozará de gozo Si yo lo he dicho Se cumplirá Lo he prometido Y con tus propios ojos Lo verás Recibirás Recibirás Todo lo que necesitas Y hasta para bendecir a otros Para ayudar A quien tiene necesidad Ora con fervor Permíteme tocar Con mi poder Tu cuerpo Tu alma Tu corazón Y sanar así Todo tu dolor Quitar tu desaliento Ábreme las puertas De tu alma Y llénate de mi paz Tanto has luchado Has sido firme Perseverante Y persistente No hiciste caso De las palabras De desánimo Ni de las críticas Que recibiste De la gente Ha llegado el día De que obtengas La victoria Y recibas provisión Y prosperidad Encomiéndame tus planes Y en todo Te ayudaré Deleítate mi presencia Y te concederé Las peticiones De tu corazón Clama a mí Y yo te responderé Quiero mostrarte Cosas grandes Y maravillosas Te reto Te reto a que me creas Ahí están escritas Mis promesas Y has oído Tantas veces Que todo es posible Para aquel Que me puede creer Quiero ver tu respuesta Dime Dime que me crees Pero también actúa Levántate Toma la decisión De retirarte De las cosas Y de los amigos Que te alejan De mí Ellos no vendrán A tu rescate Cuando estés En un problema grave De nada te servirá A las posesiones materiales Si pierdes tu fe Cree en mis promesas Con firmeza Y con decisión Inquebrantable Búscame con tu corazón De mañana De día Por las tardes Y por las noches Antes de dormir Pon ante mi presencia Tus peticiones Y confía en que las cosas buenas Que son para tu crecimiento Y edificación Yo te las daré Escúchame bien Algo bello Grande Poderoso Y asombroso En tu vida Está a punto De suceder Te amo Dime que lo crees Desde este día Lo que verás Son milagros Y bendiciones Soy tu pastor Nada te faltará Amor de sobra tienes Mi ayuda Está al alcance De tu oración Deseo que cada mañana Vengas a buscarme Y así Llevarte a pastos verdes Para que descanses Para que bebas De las aguas vivas Que te darán tranquilidad Te estoy llenando Te estoy llenando con deseos de vivir De luchar De salir adelante De no abandonar De no abandonar tus sueños Hoy creerás A mi palabra Entenderás en tu alma Que es posible vencer Todos tus obstáculos Todos tus obstáculos Y aflicciones Tendrás victoria Aún en tus más difíciles situaciones Y tendrás paz A pesar de todas las cosas negativas Que te puedan atacar Que te puedan atacar Tú lo puedes lograr Porque yo te estoy dando las fuerzas Estoy dando la firmeza de carácter Y una fe sólida Para que no le tengas miedo A las situaciones adversas Que pretenden detenerte Y desanimarte En tu lucha por un mejor futuro Me has abierto tu corazón Para que yo sea en tu vida Tu Dios Y Señor Y esta es tu más importante decisión El enemigo Tratará de oponerse a tus planes Pero ven a mi En oración Antes de iniciar tus proyectos Encomiéndame tu vida Dame todo el control Y yo no te dejaré navegar A la deriva Si pones tus asuntos en mis manos Yo te protegeré Y te prosperaré En todas las cosas buenas Y productivas Que decides emprender Hay muchas cosas Que no hiciste Porque tuviste temor Muchos sueños Que no alcanzaste Porque pensaste Que no los podrías lograr Pero en este nuevo día Te doy la sabiduría Para que pongas en orden Tu vida Y tus prioridades Te doy el poder De alcanzar metas Muy grandes Que aún tus propios familiares Se sorprenderán De todo lo que estoy haciendo en ti Llena de mi palabra tu mente Y verás Como es transformado Tu espíritu Y tu corazón Ten la confianza De venir Ante mi Siempre Cuando te sientas cargado Cuando tengas dudas En los días En los días más nublados En las noches Más oscuras En los momentos Estresantes Mi santo espíritu Está siempre atento A tus necesidades Y listo para responderte Si aceptas mi respuesta Con fe Y conforme A mi voluntad Por el camino De abundancia Verdadera paz Y prosperidad Siempre te guiaré Dime que Con todo tu corazón Y con toda tu alma Lo crees Eres merecedor De mi amor Y siempre lo serás No te sientas Indigno Quiero que Toda duda Y temor Salgan de tu mente Y que seas Muy feliz Todos los días En cualquier momento Mi amor Estará disponible Para ti Incluso si cometes Errores Estaré aquí Para amarte Y escucharte Porque solo mi amor Tiene el poder De transformarte Por eso siempre Estoy dispuesto Para mostrarte El mejor camino Para transformarte En una persona Llena de bondad Bendecida Y llena de virtudes Estoy aquí Para guiarte Para salvar tu alma Te limpiaré Y te llenaré De sabiduría Para que no vuelvas A cometer El mismo error Ya sabes bien Que nunca Te negaré Mi amor Quiero transformar Tu vida Quiero darte Salud Y prosperidad Nunca te abandonaré Siempre estaré A tu lado Para ayudarte A tener Una vida De grandes victorias Te he dicho Muchas veces Lo precioso Que eres Para mí Y cuanto más Persistas En amarme Obedecerme Y caminar Conmigo Más te voy A bendecir Estoy aquí Para darte Mi mano Y sacarte De ese Pozo profundo En el cual Los problemas De la vida Te habían Arrojado Es hora De que Dejes De sufrir Y que Ya no sigas Caminando Por la senda Del dolor Hoy te lleno De mi amor Te doy La paz Profunda Que necesitas Para levantarte Y seguir Caminando Te doy La fuerza Para caminar En fe Y que Muchas cosas En tu vida Cambien Para bien Entrégame Todo sentimiento De culpa De vergüenza Permite Que tu corazón Se llene Con mi cariño Y mi fortaleza Yo te perdono Abrázame Y ven conmigo A una nueva vida Te estoy Rescatando Ahora mismo Quiero que Te sientas Digno De mi amor Quiero que Te sientas Digno De mis Bendiciones Y quiero Que te sientas Digno De todo Este gozo Que hoy Te doy Porque Eres mi Hijo Mi Hija Y te Mereces Una vida De luz Sabiduría Y abundancia Santa Aún en medio De tus peores Luchas Cuando Enfrentes Carencias Y persecuciones Yo estaré Contigo Y traeré La provisión Que necesitas No temas A nada En mis manos Está tu vida Y la de tu familia Hoy te ofrezco El amor Más puro Que existe Lo aceptas Te guardo Aquí en mis manos Aquí te cuido Con amor Nunca te he dejado Nada malo Te va a pasar Ponme atención Saldrás De esta situación Estás Atravesando Por un Tiempo Difícil Que pronto Acabará Se termine Tu tristeza Derramo Sobre ti Lluvias De felicidad En tus peores Tormentas Te cargué Mis brazos Y cuando Sientas Ganas De llorar Te estaré Esperando Derrama Esas lágrimas Que has Atesorado Dime lo que Sientes Te estoy Escuchando No olvides Este día Que con amor Eterno Te he Amado Y que a mi Lado Tienes el Poder Para salir Del hoyo De la tristeza Inundar Tu pecho De alegría Solo Conmigo Eres Y serás Feliz Si hoy Estás Enfrentando Las oscuras Nubes Del conflicto Crea en mi Y deja Que mi palabra Ilumine Tu camino Tus enemigos Dicen Serás Vencido Pero mi palabra Te consuela Y mis labios Te lo Confirman No temas No desmayes Yo estoy Contigo Estoy Fortaleciendo Tu corazón Estoy Quitando Tu ansiedad Y tu temor Estoy Sanando Tus emociones Y te estoy Llenando De serenidad De paz Y fortalezas Sobrenaturales Para que te levantes Con mucha valentía Yo te miro Como lo que en verdad Eres Una persona fuerte Firme Llena de inteligencia Y mucha sabiduría Te estoy Llenando De ánimo Espiritual Si quieres Ver milagros Y maravillas Tienes que avanzar Si quieres Ver muros Que se derrumban Y cadenas Que se rompen Tienes que Continuar Sigue orando Creyendo Luchando Persistiendo Y perseverando Yo te doy Una fortaleza Y una fe Inquebrantables Pero si llegas A desanimarte O cuando las cosas No salgan Como lo planeaste Estaré ahí Siempre Para levantarte Mi gracia Y mi misericordia Son eternas No le pongas Límite Ni a mi amor Ni a mi perdón Si yo te elegí Si yo te escogí Desde el vientre De tu madre También sé Por todas Las cosas Y dificultades Por las que Tendrás Que atravesar Yo sé Que tú me amas Me crees Y me vas A buscar No vas A retroceder Ante las cosas Negativas Que encuentres En el día Ni por las amenazas Y mentiras Del enemigo Tampoco Te vas A atemorizar Si tú crees Que yo te amo Y si sabes Y sientes Con certeza Que soy real Créeme también Que una bendición Muy grande Te voy a dar Existe Una verdad Eterna A la cual Te debes De aferrar Yo no cambio No miento Siempre soy El mismo Y si te He dicho Mil veces Que te amo Es porque Así es Y a pesar De cualquier Situación Que enfrentes Nunca Te dejaré De amar Para muchos Es difícil Entenderlo Prefieren Enfocar Su mirada Y su atención En mentiras Muchos Se darán Por vencido Ante los obstáculos Que encuentren En su camino Pero tú No lo harás No te darás Por vencido No retrocederás No retrocederás No te detendrás No darás marcha Atrás No abandonarás Tu fe Y a mis promesas Día tras día Te aferrarás Tu vida Tu vida vale Tanto para mí Y así Como antes Te ayudé Te seguiré Ayudando Hoy Y todos los días Te seguiré Demostrando Cuanto te amo De muchas maneras Ninguna duda Ninguna duda Te quedará Que a tu lado Siempre estoy Cuidándote Defendiéndote Pendiente de ti Supliendo tus necesidades Atento Atento A tus palabras A tus oraciones Dando órdenes A mis ángeles Ministradores Para que se muevan Y hagan realidad Tus peticiones Me agrada ver Tu fe activa Que vienes Y me traes Tus deseos Si algo necesitas Muchos te han dicho Que no me busques Solo para pedirme algo Pero yo te digo Búscame De todo corazón Y de lo demás Yo me encargo Llegará ese momento En que entenderás Que antes de que abras Tus labios Ya conozco Tus necesidades Muy bien No es en vano Cuando me pides algo Me gozo Cuando escucho El latido De tu fe Sabes bien Que te amo Y que te voy a responder Pero lo que me agrada Más de ti Es que no te sientes Frustrado Cuando no te llega pronto Mi respuesta Me gusta tu paciencia Ahora sabes esperar Y confías En que yo te daré Lo que en verdad Será de bendición Para tu vida Llénate de ánimo Estoy cubriendo Todo tu ser Con mucha fuerza Los tiempos de tristeza Se van Volverá a tu vida Y a tu hogar La felicidad Tú puedes servirme Comparte esta palabra Ayuda para que esta bendición Fluya Y llegue A muchas almas Hoy te bendigo Por tu corazón puro y sencillo Por causa de tu fe Vienen cosas grandes Y bellas Para tu vida Aquí te espero Ven mañana Y cuéntame Todo lo que sientes Y quieres hacer Trae ante mi trono Tus planes Porque de cierto te digo Que en gran manera Te bendeciré Vengo a llevarme Esa carga tan pesada Que llevas Sobre tu espalda No te quedes con ella Aprende a confiar En alguien que te ama Que cumple sus promesas Y que no te va a fallar Te ayudo siempre Te sostengo Soy el que levanta Tus brazos Cuando estás cansado Cuando caminaste Por el valle de sombras Y lágrimas Caminé contigo En el desierto Creíste morir de sed Pero yo hice Que brotara agua En los lugares secos Y de la misma muerte Muchas veces Te libré No permitas Que tu corazón Se deje engañar Por las situaciones Que no entiendes No dejes Que la duda entre En vez de hablar Con desánimo Esfuérzate Y agradece Reconoce Que si no fuera Por este amor Con el que te he cuidado No estuvieras de pie Tu alma Está muy lastimada Y a veces No confías en nadie Ni en nada Ya no crees En el amor Dices que no existe Que no es verdad Que muchos Te han mostrado Amor y amistad Con la intención De robarte algo Tú no eres negativo No tienes mal carácter No naciste Con el enojo Y la ira Clavados en tu corazón Estás tan herido Y te duele tanto Pero ya te acostumbraste A llevar En tu espalda Ese tormento diario Te levantas Sin deseos De luchar Tan cansado Y desanimado Que no le ves El lado bueno A nada Ni te das cuenta De tantas Bellas bendiciones Con las que Te he rodeado Te amo Quiero sanarte Pero tu mente Me responde Inmediatamente Me dice Que no necesitas Mi ayuda Pero si pudieras Ver tu alma Y tu corazón Con tu vista espiritual Te darías cuenta De esas heridas Tan profundas Que guardas Muy escondidas En tu interior Hay sanidad Para tu alma Una nueva oportunidad Para tu corazón Tu carácter Puede cambiar Yo puedo renovar Tu manera De pensar Puedo infundir Quietud Y calma En tu espíritu Quiero sanar Completamente Tu ser De la cabeza A los pies Estas No son Palabras Huecas Que estás Oyendo Por casualidad Tengo Un milagro Poderoso Aquí En mis manos Para tu familia Y para ti Tocaré Tus labios Con mi poder Divino Y ya no saldrán De tu boca Esas palabras Que lastiman Tu ánimo Y estropean En tu destino Nunca te he fallado Siempre he estado Contigo Y tengo una razón Muy poderosa Para seguir a tu lado Sin importar Lo que hayas hecho Sigo aquí contigo Porque te amo Mira todo lo que has atravesado En el pasado Es verdad que has sufrido Muy cierto que has llorado Y aún puedes volver a sentir Y aún puedes volver a sentir el dolor inmenso De las pruebas que has vivido Pero estás oyendo mis palabras Aunque hay momentos En que sientes En que sientes que mueres La verdad Es que aún estás vivo Y vives Porque yo soy fiel Y no me alejaré de ti nunca Esa es la verdad Yo sé que este cariño que te doy A diario Poco a poco Te transformará Y tienes que reconocer Que ya has cambiado mucho Las luchas te sirvieron Te has hecho más sabio Has crecido Y si los años no trajeron las cosas que esperabas Y que me habías pedido Es porque siempre te di Lo que fue mejor para ti No te di No te di las cosas que podían dañarte Alejé de ti A personas que querían arruinarte Te cuidé como se cuida A un hijo que se ama Te saqué de lugares que eran malos Para tu futuro No permití que fueras enredado En las vanidades de este mundo No No te estaba yendo mal Yo te estaba preparando Para la verdadera abundancia Y para una santa prosperidad Mi propósito siempre fue bendecirte Porque mis pensamientos No son tus pensamientos Ni mis caminos tus caminos Mis planes para ti Son diferentes Más altos Mejores que tus propios planes Y quiero que hoy Lo reconozcas Lo reconozcas Que lo entiendas Que me lo digas con tus palabras Que lo escribas Que lo pienses Con felicidad y fe Aceptarás mi voluntad Y dejarás de añorar Aquellas cosas Que alejé de ti Y que jamás Regresarán Deja el pasado atrás Y enfócate en el futuro Da pasos gigantes de fe Y se abrirán nuevas puertas de bendición Que no me pediste Y que no esperabas Los anhelos que guardas en tu corazón No son un invento de tu imaginación Esos sueños que habías olvidado Volverán a la vida Y se convertirán en bellos planes Los tomaré en mis manos Y se transformarán En bendiciones reales Quiero mostrarte quién soy Quiero sorprenderte Que sientas y vivas mi amor Me llevo tus cargas Tu dolor termina Siente la felicidad que hoy recibes Se acerca un tiempo de prosperidad Dime que me crees Me pediste una respuesta Aquí la tienes Te voy a bendecir No temas Enfrenta con fe Lo que venga Dime que me crees Sigue luchando hasta el final Porque en mi amor Y mi perdón Siempre encontrarás el consuelo Y las fuerzas Es mi voluntad que luches Es mi deseo Que le des batalla A tus enemigos Que no te quedes Que no te quedes encerrado En tu habitación Llorando por tus fracasos Y acordándote de todas las palabras E insultos Con los que te han herido Es verdad Mucha gente con malas intenciones Se cruzó Se cruzó por tu camino Fueron instrumentos de mandal Y dolor Que usó contra ti El enemigo Sabes bien Sabes bien que te he escogido No eres igual A los demás A los demás Has visto tantos milagros Y te he dicho tantas veces Que te amo Que espero que Ya lo hayas entendido Por eso quiero que reconozcas También Que ya no tienes tiempo De seguir aceptando Las mentiras Y los dardos de fuego Que te lanza tu enemigo Es tiempo de creer En mi palabra Y en todas las maravillas Que he hecho en ti Que con tus propios ojos Has visto Si hasta hoy te he ayudado Es porque te amo Si hasta hoy Te he librado Es porque para mi Eres valiosa Valioso Si la gente a tu alrededor No reconoce tu importancia O tu valor Tienes que venir A mi palabra Y confiar plenamente Que vales para mi Mucho No hay manera de medir tu valor Ni este amor inmenso Que tengo para ti Tu corazón Me va a sentir Y tus lágrimas Empezarán a salir Porque en este momento Que me lees Y me escuchas Te das cuenta De todas esas veces Que mi voz Te ha llamado De cuanto te he cuidado Como te he protegido De cuanto Te he amado Te seguiré cuidando Te seguiré cuidando Guiando Y ayudando Créeme con todo tu corazón Que pase lo que pase Te seguiré amando No pierdas la esperanza Porque yo estoy aquí Porque yo estoy aquí Para sostenerte Y darte las fuerzas Para resistir Te estoy dando Toda la fortaleza Que te puedo dar Para seguir hacia adelante Para que no seas derrumbado Por las aflicciones Para que te sientas capaz De levantarte De continuar caminando De hacerle frente De hacerle frente A las dificultades De seguir luchando Tú has vivido El triunfo Y la victoria Antes Así que esta situación En la que hoy Estás luchando No te vencerá No sufrirás derrota Ni serás avergonzado Escucha mis palabras Y llénate de mucho ánimo Porque en este día Y en los que viene Lo vas a necesitar Por esa fe tan ferviente Que en mí tienes Verás Un milagro sobrenatural Mi palabra tiene el poder Para sanar tu cuerpo Para cubrir A tu familia Para traer provisión Para llenar Toda tu necesidad No faltará Sobre tu mesa el pan Abundará En tu casa La alegría Y una verdadera Prosperidad Recibe mis bendiciones Con corazón humilde Y en agradecimiento También piensa en aquellos Que pasan por malos momentos Usa tu abundancia Para ayudar Y para bendecir Busca ayudar Al que menos tiene Y verás Como yo abro Las ventanas De los cielos Hago que tu hogar De paz Y de gozo Se llene Porque mi bendición Verdadera La verás En la armonía Y en la estabilidad Que a tu familia llega En la salud Y en la sabiduría Que les traerán Tiempos De felicidad Una nueva vida Tienes que creerme Y aceptar La realidad De que un mejor futuro Para todos Los que me aman Es posible Y muy pronto Verás hechos realidad Muchos sueños Que pensaste Que nunca podrías lograr Yo tu Dios Con mi potente Y sobrenatural Estoy siempre contigo Te cuidaré Te protegeré Te sostendré hoy Y por la eternidad Te sacaré De la desesperación Y pondré ánimo En tu corazón Estoy soplando vida En tu espíritu Y abrazándote Con amor Quiero que creas Pero también Que sientas Este sentimiento Tan puro Y tan bello Es haberse amado Y protegido Por el creador Del universo Y llenarse De paz inmensa En cada palabra Que oyes Te hablo Con inspiración Que nace De mi corazón Estas palabras Borran tu pasado Y sanan tu dolor Te hablan de ese gran valor Que tienes Y del bello futuro Que para ti viene Te amo Créelo Abronta este día Con valentía Con valentía Con valentía y decisión Porque estoy contigo Y nunca Y nunca te dejaré caer Y nunca te dejaré caer Déjame ayudarte Veo tu cansancio ¿Y cómo te sientes Me has pedido ayuda? No quieres que nadie Se entere De tu situación Ante la gente Te muestras feliz Pero ya escuché Pero ya escuché tus palabras Cuando dijiste En voz baja Que estás perdiendo Los deseos de vivir Me agrada mucho Que hayas venido Ante mí Y con la fe Que te queda Puedas confiar En que hay tantas cosas Que puedo hacer Por ti Tú lo sabes Y lo crees Que en mi presencia Están mi amor Y mi poder Que aquí en mis brazos Estarás seguro El miedo no te alcanzará Y no serás golpeado Por el mundo Quiero guardarte Bajo mi brazo Que perdona Salva Libera y sana Tengo lo mejor para ti Creo en tu potencial Tú tienes el derecho A ser feliz A soñar A hacer Y lograr más Pongo fuerza en ti Para vencer Cualquier problema Siente mi paz Invadiendo tu alma Mientras escuchas O lees Estas palabras Que te llenan Créeme Y acepta mi amor Acepta mi ayuda Porque esa siempre Será tu mejor opción Veo más allá De lo que tus ojos Pueden ver Estoy preparando Sorpresas Para ti Más allá De lo que tu corazón Pueda entender Quiero verte Quiero verte bien Y feliz Fuerte Y con muchas ganas De afrontar Cualquier adversidad Que se presente Deja Que pensamientos De victoria Y triunfo Llenen tu mente Guarda silencio No escuches Las voces Que hablan En tu cabeza Y tratan De asustarte O hacerte Fracasar En tus sueños El enemigo Lanza muchas flechas En tu camino Para intentar Que te desvíes De lo que tengo Preparado Para ti No tengas miedo Sé que tus pruebas Son difíciles Pero yo Soy más grande Tu enemigo Se levanta amenazador Pero yo soy Más poderoso Esa enfermedad Quiere arrebatarte La esperanza Pero yo quiero Sanarte Esos problemas Familiares Te desaniman Y te desesperan Pero yo voy A hacer un milagro Tan maravilloso Y tu situación Va a cambiar Pronto Dime tú a mí Ahora ¿Vas a creerme O vas a dudar? Si decides Creerme Vas a levantarte Vas a persistir Vas a seguir Luchando Harás todas las cosas Que A ti te toca hacer Y en tu fe Y en tu fe Vas a perseverar Sé que has Sufrido y llorado A escondidas Por esta situación Que enfrentas Pero hoy Te rodearé Con mi cariño Secaré Secaré tus lágrimas Te daré a beber De mi agua viva Tu cuerpo Se llenará De salud Tu espíritu Será renovado Tu alma Tu alma Ya no estará sedienta El enemigo Trata De levantarse Contra ti A diario Para hacerte Caer Pero hoy Permanecerás De pie Porque Mi gracia Te sostendrá Los últimos días Han sido Difíciles Pero en este momento Esa dificultad Llegará A su fin Te amo Y haré que mi amor Invada tu ser Y te quite Todo miedo Mírame ahora Que es imposible Para mi Así como Calme tormentas Abrí el mar Y ayudé a muchos A realizar milagros Y hazañas Hoy calmo esta tormenta Que existe dentro de ti Y te doy el poder De caminar Sobre las olas De la duda No te hundirás Porque yo extiendo Mi mano Y mi misericordia Te ayuda A mis ángeles Estoy mandando Para que te cuiden Cuando nadas Contra la corriente Para que Sostengan Tus brazos Y no te hundas Un ejército Celestial Irá por delante De ti Y te ayudará En tus luchas Ya di la orden Para que seas Muy bendecido Y te vaya bien Y nada De lo que temías Sucede Porque yo derroté A tus temores Y a tus enemigos Con mi poder Quiero que pases Un hermoso día En mi presencia Y nunca te olvides Que conmigo Eres más que vencedor Porque yo voy Delante de ti Luchando La hora de tu victoria Se está acercando Por favor Recuerda Que yo quiero Darte fuerzas Y levantarte Cuando te sientas Desanimado ¿Me permites Hacerlo? Yo te devolveré Lo que te Pertenece Me agrada Tu manera De ser Has sido atacado Tantas veces Te han causado Dolores Que no te mereces Pero yo seguiré Derramando Sobre ti Tanta bendición Tu recibe La Y ya no te preocupes Por los que buscan Causarte temor Eres muy privilegiado Estás oyendo Palabras y revelaciones Que otros Jamás han escuchado Pero Mantente firme No te desvíes Enfócate siempre La gente envidiosa Quiso meterte En dificultades Trataron de derribarte Y robarte Hablaron mal de ti Pero aún Estás aquí De pie Firme No has perdido Tu fe Me gusta Que hayas aprendido A darle importancia A lo que Si vale Y sabes Desechar Las palabras Y las intrigas Que usan Tus enemigos Para lastimarte A ellos A ellos Les ciega la luz Que sale de ti Mi presencia en tu vida Les molesta Mi favor en tu hogar Les causa tanto enojo Que no pueden dormir Pero mientras Esos envidiosos Pierden el sueño Tu descansa con confianza Tranquilo Que yo guardo tu vida Tu familia Tu hogar Tu empleo Yo me encargaré Yo me encargaré De ellos Haré que se calmen Que llenen su tiempo Con otras ocupaciones Ya se dieron cuenta De que hagan lo que hagan No te causan Ni la más mínima Preocupación Sus familias Están destruidas Porque rechazaron Mi palabra Y mi amor Yo les daba Mi consejo Para que les fuera bien Pero desecharon Todo Y se alejaron De mi Pero tu decidiste Seguirme Reconociste Que en mi Estaba la solución Y la salida Para todos los problemas Que tenías Y te entregaste A mi voluntad Con todo tu corazón Creíste en mi palabra Totalmente Sin dudar Sabes que no todos Son como tú Mira a tu alrededor Muchos pudieran estar Gozando De mi amor Pero sus corazones Se han endurecido Las cosas Nunca han salido Como ellos Han querido Y me echan la culpa Y me echan la culpa A mi Tú eres diferente Ahora sabes bien Que tu felicidad Y tu futuro No dependen de la gente Tu vida y tu bendición Dependen solo de mi Quiero que sigas así Cada día Cada día Esa fe Y tu fidelidad Yo estaré contigo Todos los días Sigue luchando Y no te des por vencido Te amo Te amo Esto Te lo estoy diciendo Te mire sufriendo Y se den cuenta De tu situación Pero yo te conozco Mejor que tú mismo Ese espejo Delante del cual Te miras Solo te muestra Lo que tú Quieres ver Pero yo veo Tu espíritu Siento tu corazón Y aunque seas Una persona valiente Ya ven Y habla conmigo Por favor ¿Qué esperas Para contarme Lo que te pasa? Yo recogeré Cada lágrima tuya Y te levantaré Del polvo No sigas Dudando Y pon tus Cargas Sobre mí Para yo Llevarlas Por ti Tienes la bendición De ser mi hijo Por eso Tengo muchos Regalos Y maravillas Que llegarán A tu vida Y la de los tuyos De forma Poderosa Verás Como tu interior Se llenará De gozo Y felicidad Al ver Mi palabra Cumplirse En tu vida Yo siempre Estaré Junto a ti Y mis ángeles Serán guardianes Que guiarán Tu camino Para cuidarte Y protegerte Y protegerte De toda mala Intención Cada vez que te levantes En la mañana Búscame Ora y verás Como tu día La sabiduría La sabiduría necesaria Mi voluntad Mi voluntad Eres hijo Hija Del dios Omnipotente Fielmente Estoy contigo Y por eso Y por eso Nadie se puede Levantar Contra ti Ni te puede Hacer daño Con amor Te tomo De la mano Te acompaño En cada paso Que vas Y te abro Nuevos caminos Todo lo que hagas En mi nombre Será bendecido Y verás Abundancia Y éxito En las cosas Buenas Que emprendas Conmigo A tu lado Tus sueños Y proyectos Son prosperados Porque yo Soy el único Que puede ver Y decidir Tu futuro Tu familia Será bendecida Y tus frutos Se verán Porque yo Tu Dios Todopoderoso Estoy siempre Con ustedes La miseria No tocará Tu hogar Porque mi presencia Les cubre Y aleja A los espíritus Devoradores A la cruel Enfermedad Las dificultades El odio Y el resentimiento Tu familia Está bajo La protección divina De mi Espíritu Santo Yo te he dado Yo te he dado Mi promesa De serte fiel Y así será Eternamente Recuerda que tu fe Debe ser tan fuerte Como la de un grano De mostaza Que siendo la semilla Más pequeña Llega a ser El más grande árbol Así eres tú Así eres tú Y yo sé que Tan alto Crecerás Mi palabra Tiene tanto poder Que Que si les dijeras A las montañas Que se muevan En mi nombre Ellas Se moverán Nunca dudes Por eso Sé que te mereces Todo el amor Que tengo Para darte Nadie te conoce Mejor Porque yo fui Quien te creó Y te diforma A mi imagen Y semejanza Saca de ti Todo odio Y sed De venganza Te invito A orar Por cada una De esas personas Que te han causado Daño Para que encuentren El camino Hacia mi Sus vidas Están vacías Y no cumplen Mi palabra Ni mis mandamientos Pero déjalos En mis manos Que yo haré Mi obra Llegaré Hasta sus corazones Y los haré Ver la verdad No quiero Que pierdas El tiempo En cosas Vanas Deseo Que fijes Tu mirada En mí En mis promesas En todo Lo que tengo Preparado Para entregarte Te he acompañado Desde el momento De tu nacimiento Y mucho antes Te he visto crecer Y todo lo que has tenido Que vivir Sin duda alguna Eres muy valiente Y yo estoy aquí Para darte Las fuerzas necesarias Para continuar Solo te pido Que creas En mí Y mantengas Firme Tu fe Que yo me encargaré De transformar Tu vida Por completo Verás Como las heridas Del pasado Sanarán Y ya no Sufrirás Más Hoy es Tu día Este es Tu momento Levanta Tus manos Entrégame Tu corazón Empieza A vivir De nuevo Y llénate De alegría Este año Cambiará Tu vida Si te aferras A este hermoso Amor Que te doy Amén Te doy Te doy